Las maravillosas sorpresas que yo recibí en la escuela, cuando yo comencé, yo sabía que era una formación online y esperaba formación online. O sea, recibir los temas, desarrollarlos. Entonces, yo sabía que iban a haber tutoras, sabía que iban a haber reuniones, pero no tampoco. O sea, es algo que superó totalmente mis expectativas.